La efeméride de hoy corresponde a Cuba, donde un 16 de noviembre pero del año de 1519 fue fundada la actual capital del país con el nombre de San Cristóbal de la Habana. Fue la última de las siete villas constituidas bajo orden real por el conquistador Diego Velázquez de Cuellar, quien fue el primer gobernador de la isla. Según estudios, el nombre de la ciudad proviene de Abahuánex, cacique indio y señor de esas tierras. En la actualidad, la capital cubana es la urbe más poblada de la mayor de las Antillas y de todo el Caribe insular. Cuentan los cronistas que Pánfilo Narváez, militar español al servicio de Velázquez, realizó una primera fundación de esta ciudad en 1515, en tierras ubicadas al sur de donde ahora se encuentra. Cuatro años después, al norte de la región occidental de la isla, junto a una bella bahía más abrigadora y conveniente para instalar un puerto, a la sombra de una ceiba casi frente al mar, se celebró la primera misa y el primer cabildo, y se declaró fundada lo que hoy es la hermosa ciudad de la Habana, cuyo centro histórico fue declarado por la UNESCO en 1982 Patrimonio de la Humanidad. Patrimonio constituido por palacios, mansiones de la época colonial, plazas, calles adoquinadas, iglesias, antiguas fortalezas y viejos muros, esa Habana vieja que es uno de los conjuntos arquitectónicos mejor conservados y vivos, donde se desenvuelve una comunidad de casi 2 millones 200 mil habitantes. Patrimonio. 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 ¡Gracias!